Sí, hola, buenas noches, ¿cómo andan para vos y todos tus seguidores? Un placer. Sí, la primera vez que vengo con este proyecto. Ya había estado con otras bandas y formando parte de otro conjunto, pero con Sincopado es la primera vez. Divino el lugar. Nosotros amamos acá. Aparte tenemos nuestro acordeonero que es de acá, de la ciudad de Libertad. Yo trabajé muchos años acá en Libertad, trabajé en la salud muchos años. Y bueno, y venir acá a esta fiesta tan emblemática, una de las fiestas más grandes que tiene el departamento, es un placer, ¿no? Ahí está. Bueno, la gente se prende, ¿no? Ese estilo de Sincopado, Cumbia Campera, ¿lo definieron así? ¿Tienen canciones propias? ¿Cómo surge esta idea de hacer este estilo musical? Varias de las interpretaciones que hoy escuchaste son propias. Para que lo baile mi gente, porque toco cumbia, venga mi amigo, montones, que ahora no me acuerdo, pero digo, después me contás. La idea de esto era, a ver, no es ni porque seamos gauchos ni porque hagamos canciones gauchas, sino era por la idea de llevar la fiesta familiera, al escenario. Sacar el histrionismo de artista, somos uno más, no más, y siempre fuimos así y lo vamos a seguir siendo, porque a nosotros nos gusta ese feedback con la gente, ¿viste? Ese contacto, verlos reírse, verlos que bailan, que a pesar del frío que hacía hoy, se quedó bastante gente y se puso a resarmar bailongo, ¿viste? Nuestra misión está cumplida, después lo demás, son cosas circunstanciales, ¿no? Hola, mi amor, que a ti no me importa de dónde lo escuchás, si no te importa lo que corre por tu cuerpo, y solo reina la paz y felicidad. Es que cuando la no hay el cuerpo ya está bien, cerra los ojos y solo déjate llevar, dejando que los movimientos sean fluidos, después de un rato vos venís y me contás, es que cuando la no hay el cuerpo ya está en pleno, cerra los ojos y solo déjate llevar, dejando que los movimientos sean fluidos, después de un rato vos venís y me contás. Bueno, y siempre apuntando a eso, ¿no? Apuntando al baile, a la fiesta, y en las fiestas populares justamente a veces lo que se hace es esa conjunción de quizás el canto popular, no sé qué, pero también la cumbia, ustedes lo unen en un espectáculo. Exactamente. A ver, no me voy a poner a dar parte de teoría musical ni nada, pero ¿qué pasa? Lo que yo hago en la guitarra no es cumbia, yo hago banerao brasileño, hago el canca, chiquichin, canca, chiquichin, que es lo que le da ese cerrar, no tengo el fraseo de cumbia, cumbia. Entonces es como una mezcolanza de algo norteño con algo sureño, con interpretaciones de cosas nuestras, bueno, composiciones propias y después versiones de obras conocidas, ¿no? Mucho trabajo, ¿cómo estuvo este 2023? Que quedan pocos días, ¿y qué proyecciones de 5 pagos para el 2024? Mucho trabajo, tuvimos, como yo decía, en escena tuvimos la suerte de estar en Córdoba, y nos trajimos el premio al mejor conjunto musical, que fue un premio, una caricia al alma. Bueno, ayer tuvimos dos actuaciones, hoy acá, mañana tenemos, estamos en la escuela, un baile campero divino, en la escuela 73, ahí de la Ruta 1, el fin de semana que viene nos vamos para José Pedro Varela, después para el otro, volvemos José Pedro Varela a otro escenario, y tenemos un par de fiestas privadas, que en este momento no me acuerdo, pero mucho trabajo, gracias a Dios, agradecido, que comprendan qué es lo que hacemos, que comprendan por dónde va nuestra línea, eso es lo que a nosotros nos interesa, más allá de la música, que te puede gustar o no, que entiendan cuál es la línea de lo que nosotros hacemos, no sé si me explico, de ese acercamiento con el público, de ese, permitirse esa carcajada, esa sonrisa, ese chiste burlón, sin faltar al respeto, evidentemente, jugando en el borde, con el histrionismo un poco ahí, pero es muy sano todo, es muy familiero. Este ritmo que viene sonando hace rato, acá en el sur de mi bendito Uruguay, donde cantores, payadores y escultores, enorgullecen a cualquiera del lugar, con Wetzelau, y con Abel Verso Campero, con Don Rodríguez, y un Pierre que es payador, y con Rigetti, y con Nantes que es cultores, son orgullo de toda esta tradición, de que cuando el mago, y el cuerpo ya está en pleno, cerra los ojos y solo déjate llevar, dejando que los movimientos se han fluido, después de un rato vos venís y me contás, de que cuando el alma y el cuerpo ya está en pleno, cerra los ojos y solo déjate llevar, dejando que los movimientos se han fluido, después de un rato vos venís y me contás, después de un rato que querés dejar de frutar el cuerpo, contame, olvidás todas las penas, todos los problemas, hay que vivir la vida, que es culto mi amigo, y dice, 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 díselo, es que cuando el mago y el cuerpo ya está en pleno, cerra los ojos y solo déjate llevar, dejando que los movimientos se han fluido, después de un rato vos venís y me contás, bueno y estos festivales que creo que, con esta cantidad de público, como tú decías, que muestra que la gente, le gusta el tema de la música, que siga vivo, que en la pandemia se extrañó mucho, y que ahora, bueno, cada vez hay más auge de estos festivales, y sobre todo espectáculos al aire libre. Sí, bueno, la pandemia, nosotros que nos trajo, el único beneficio que nos puede haber traído la pandemia, fue que tuvimos muchos seguidores en Facebook, porque hacíamos muchos vivos, teníamos 5 mil y hoy tenemos 23 mil seguidores, y eso fue lo único positivo, después volver, tuve las primeras, dos, tres primeras actuaciones, era muy raro, de estar hablándole a la pantalla, a la camarita, de estar hablándole a la camarita, hablar a la gente, era algo extraño, bueno, pero después se fue dando paulatinamente, y dentro de un rango normal, y bueno, gracias a Dios se volvió a la normalidad, ¿no? Muy bien Claudio, un placer, y bueno, desde San José a todo el país, porque como tú decías, por suerte 5 pavos está recorriendo toda la zona, todo el interior, así que felicitaciones, y bueno, bienvenidos a lo que fue esta fiesta del parque. Gracias a vos por tu tiempo, por tu trabajo, por difundir lo que hacen los artistas, y bueno, estamos en la orden. Es que cuando el alma y el cuerpo ya están pleno, cerran los ojos y solo dejate llevar, dejando que los movimientos se han ocurrido, después de un rato vos venís y me contás. ¡Suscríbete al canal!